Hola, hola, qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal, bienvenidos a este nuevo informativo digital. Hoy le vamos a contar cómo le fue a nuestros ciclistas colombianos en la segunda etapa de la Vuelta a Burgos en bicicleta con gran triunfo de Fernando Gaviria. Bueno, no nos pudo ir mejor, pero también hubo noticias, digamos, negativas en la etapa de hoy de esta carrera española, mientras observamos aquí el registro médico de Esteban Chávez, la gente del Michel Tomasco, que pues todavía continúa con el equipo completo, y Fernando Gaviria, que ganó la etapa, pero perdió a tres compañeros del equipo y compatriotas, a Juan Sebastián Molano, a Andrés Camilo Ardila y a Cristian Muñoz por sospechas de coronavirus. Se juntaron con alguien que estaba positivo por COVID-19 y la organización y el equipo decidieron que abandonaran la carrera. Esa fue la mala noticia para Colombia, pero la buena tuvo que ver con la victoria del antioqueño en la competencia. También la buena ubicación de Richard Carapaz, para hablar de los latinos, que se metió en el top ten de la carrera a falta de la etapa de picón blanco, que será este miércoles y de la cual hablaremos bastante en la segunda parte de este vídeo. Buenas noticias, el triunfo de Fernando Gaviria, buena noticia, la reclasificación importante de Richard Carapaz y del también colombiano Joan Esteban Chávez del Michel Tomasco, quienes se colaron, se metieron en entre los 10 primeros de la clasificación general individual. Vamos a analizar ese punto importante, porque ellos están allí, mientras observamos las imágenes del valioso triunfo de Gaviria, que con 44 victorias iguala el registro de Nairo Quintana en victorias como ciclista profesional, incluyendo World Tour y Pro Continental. Ese es el récord que ha igualado Gaviria. Un poco más adelante también vamos a hablar de ese tema. Compararemos un poco las victorias de ambos corredores. Mientras tanto, les cuento que así está la clasificación general individual de la Vuelta a Burgos a falta de la etapa de este miércoles, que va a ser muy importante. Y va a ser muy importante porque va a definir realmente quiénes serán los candidatos que van a definir la carrera en la etapa reina, que será el día sábado en las Lagunas de Neila. Fíjese usted cómo Esteban Chávez, que estaba en el puesto 11, ya ocupa la casilla 9 a 8 segundos. Estaba 10, descontó 2 segundos y se metió noveno. Y Richard Carapaz, que estaba a 14 y ahora es décimo también a 8 segundos. Digamos que esta posición es a nivel de puestómetro también porque tiene la misma diferencia y por la salida de algunos ciclistas que estaban allí metidos entre los 10. Primero, note usted la presencia de Valverde, de Mikel Landa, de George Bennett, corredor del Jumbo Visma, que son ciclistas escaladores y que en el día de mañana en la etapa de Picón Blanco, que más adelante vamos a analizar, seguramente estarán dando la pelea. También buena posición para Iván Ramiro Sosa, que no perdió tiempo, pero descendió hoy 14 puestos. Está ahora en la casilla 28 con el mismo registro o diferencia de Carapaz, 8 segundos. Pero el tema del puestómetro, hoy Sosa llegó en la etapa alrededor del puesto 50, lo mandó a esa posición número 28. También destacar la posición del ciclista boyacense Rodrigo Contreras del equipo de la Astana a 23 segundos. No perdió tiempo Rodrigo y también se ubica en buena posición de su equipo de la Astana Protein, que tiene a Óscar Rodríguez y a Alex Aramburu los puntuales para estar allí en la montaña. Esperemos que Contreras responda en la etapa de Picón Blanco. Fernando Gaviria puesto 39 a 28 segundos. No importa tanto la general porque sabemos que Gaviria en la etapa de Picón Blanco mañana seguramente va a perder mucho tiempo y a él más bien se está preparando con miras a lo que va a ser la jornada del día viernes. Jornada llana, última oportunidad. Pero el triunfo de Gaviria hoy le permitió igualar el registro de 44 victorias de Nairo Quintana, el ciclista colombiano que más gana en el ciclismo internacional. Sí señor, así es. 44 triunfos de Gaviria, 44 triunfos de Nairo Quintana. Gaviria especialistas en ganar etapa al sprint. Nairo también en esos triunfos. Digamos que ahí se le incluye también las diferentes clasificaciones generales que ha ganado el ciclista de combi. Mientras Gaviria gana muchas etapas, Nairo Quintana gana muchas clasificaciones generales. En el registro de victoria, Nairo tiene 16 clasificaciones generales. Gaviria no tiene ninguna. Mientras que en carreras de un día, Nairo tiene una, que fue el Giro de la Emilia en Italia, mientras que Gaviria no tiene ninguna. Y por etapas, Gaviria pues ha ganado toda esa cantidad 44 y tampoco ha ganado pruebas Gaviria contra reloj individual porque no es especialista. Mientras que Nairo ha ganado dos etapas a cronómetros cuando hablamos de crono escalada. Le ha ido bien a Nairo en ese aspecto en el ciclismo internacional. Pero son 44 y 44. ¿Quién va a desnivelar la balanza? ¿Será Gaviria el viernes? ¿Será Nairo en su próxima carrera en el desafío del Mont Ventus? Hay que esperar, mis amigos de Costa Deportes, para ver por quién se inclina la balanza en ese aspecto. Mientras tanto, les mostramos el perfil de la etapa de este miércoles con llegada a Picón Blanco Premio de Montaña de primera categoría donde la carrera se va a encender, mis amigos de Costa Deportes. ¿Y quién va a ganar aquí? Es la pregunta que todo el mundo se hace porque es una carrera, una etapa de montaña. Ya se ha acabado el terreno, ya no se acabaron las cuestas cortas y de mucha potencia. Aquí tendremos cinco premios de montaña, aunque cuatro de ellos de tercera categoría, digamos rompe piernas. Pero la tranca final será la llegada a la estación o la estación abandonada de Picón Blanco, un premio de montaña de primera categoría de casi ocho kilómetros, pero que tiene su parte más difícil después del kilómetro cuatro de carrera, de carretera. Allí pues hay rampas hasta del 18 por ciento. Ya hemos visto en innumerables ediciones de la Vuelta a Burgos, como por ejemplo, Iván Ramiro Sosa ganó el año anterior atacando solamente a falta de kilómetro y 800 metros. Ustedes dirán, pero kilómetro y 800 metros, eso no es nada. Pero en estas cuestas, mis amigos, de inclinación media del 9 por ciento, 10 por ciento, que es la que tiene esta subida en territorio de Burgos, esto pesa bastante y la distancia es muy larga, muy larga. Sosa atacó a kilómetro y 800 metros cuando ganó la etapa el año pasado. Miguel Ángel López, que ganó la etapa en el 2018, atacó bien temprano, faltando tres kilómetros. Faltaba mucha, mucha carretera, mucha subida, pero Miguel Ángel López atacó. Luego Iván Ramiro Sosa, que por esa época pertenecía al Andrón y Jocatoli, lo cazó y por poco le gana la etapa. En el sprint final, porque llegaron juntitos los dos colombianos, Miguel Ángel López le ganó en el pulso final a Iván Ramiro Sosa. Eso fue en el 2018. Mientras que en el 2017, el colombiano que estuvo hoy en la pelea también fue Miguel Ángel López, pero le fue mal, ocupó la quinta casilla en esta etapa, ya que Mikel Landa fue el ganador, fue el hombre más fuerte. Derrotó a David de la Cruz, el ciclista español, que esta vez corre con el mayor del Emirates y que en las tres ediciones de Picón Blanco 2017, 2018 y 2019 siempre ha estado en los últimos kilómetros peleando la etapa. Esperemos de pronto quizás se le dé al español, ahora con el mayor del equipo de Fernando Gaviria. Bueno, ¿quiénes estarán allí al frente? Van a ser muy pocos los corredores que terminen en esta cuesta faltando tres kilómetros. Nos imaginamos nosotros y de una entregamos el pronóstico Alejandro Valverde por el Movistar, Jerry Mas por el Movistar, Mikel Landa por el Bahrein estarán allí, seguramente Sosa y Carapaz por el Ineos, también David de la Cruz por el UAE Emirates. Estará allí también pendiente Esteban Chávez por el equipo del Mickelton. Tengo la duda de Simon James después de la caída en la primera etapa. No sé en qué condiciones estará, pero es un buen escalador. Algún español de los de la Astana, ya sea Aramburu u Óscar Rodríguez, que también mostró condiciones el año pasado, estará allí también presente. Y otro ciclista que entregue la sorpresa al final de esta etapa de Picón Blanco. Las diferencias, seguramente serán escasas alrededor de 14, 15, 20 segundos entre corredores. Seguramente pues podría incluso definirse al sprint como ocurrió en el 2018, pero lo que sin duda alguna será cierto, será una gran fiesta sin duda alguna de montaña, de ciclismo que veremos en el Picón Blanco este miércoles en la Vuelta a Burgos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.